A pesar de que también puede ser algún nuevo eléctrico proveniente aquí de la instalación en QSL Ya QSL, Miguel Ángel, ahí te escuché mejorada, te escuché 5.9 más bien en algunos momentos Cuéntame, ¿con qué antena y equipo estás operando? Adelante Ya QSL, mira, comento estar con el TN 010, que me toca más bien Y bueno, la antena, una PNX, para... me parece que está más de un día hasta los 14.40 de maneras Me la prestaron hoy, así que por ahí la hemos estado usando y por lo menos una antenita de compromiso que está, como te digo